¿Cómo? Miss, no, lose oneself I lost myself, me perdí a mi mismo Ahora, paso el 3 restando Elevo los dos miembros al cuadrado Y, voilà ¿Vale? Y ahora, meto esta dentro de esta ¿Vale? 3 más raíz de x menos 3 al cuadrado Raíz de x menos 3 al cuadrado es x Y ya está ¿Vale? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Si tienes algún problema, tú preguntas Que aquí estamos parados